qué pasó no es que ya sólo quiere no van a necesitar no van a estar que vuelve esté manteniendo sólo quiere dos hijos tuyos y es todo si le decía lo vas a dar no lo va a dar cuando va a ser primero y mira y p una pregunta no sabes cómo se hacen los hijos si es maliaba a clipe voy a ver cómo se pegan los hijos a ver cómo se agarra un niño con otro y en el pan derecha pero va a ver cómo se hacen los niños bien para entre nosotros pero para ver y darnos mal ay no felipe de verdad no sabes cómo se hacen los niños no me ocupamos porque ya habían dos y no me ocupamos enseñar a el lice no sé más que nadie buscaba el chiste de Pepito y dice que es lo que tienes que hacer en Google en Google en Google va a buscar comida en los bebés ¿le quiere comprar eso? en el que viene enseñando ¿quién quiere que te enseñe? en serio, en serio, en serio ¿vos sabés cómo se hacen los bebés? ¿vos ya sabés cómo se hace? dice que es lo que buscaba en Google 2CX y ¿sabés cómo es? ¿viste feliz, te valía? no, no, no ¿va que a ver cómo vale? ya has hecho un niño ay, pajero yo creo que ya has dejado hijos perdidos la niña que dijo ¿a dónde has tenido algo con alguien y ya has dejado? es la historia que contó ella en el que fue yo creo que había dejado una niña ¿ahora has tenido algo con alguien y has dejado por ahí perdido a un hijo? no, yo no tengo ¿no tenés todavía? o sea, contó que sí que por allá en un cañal tenía una muchacha ajá, cabal que era bonita y que estuvo con ella y que posiblemente yo lo callaste es que malía el desgraciado ay, le diste quiebra ahí voy yo ahí voy mirando yo por allá por allá a ver sugar este palito como está pequeño y viene cayendo por acá hay que amarrarlo para allá pero hay que rotón es hay rama pero igual hay que amarrarlo de aquel para que vaya recto y no esté cayendo por acá y no la volamos ajá, también no la volamos no la volamos ajá, no no es que dije yo así la volamos o si no la volamos si no así no la volamos es que igual que Julio no, no dije de volar ajá, también seguramente seguramente no, yo no ando de nada no, yo también tal vez la hubiera agarrado pero no ando de vestido ¿el qué? esta volamos de ahí porque vaya lo suyo sí, pero cuando empieza a salir por arriba ahí va a ir saliendo poco a poco pero es que la regola mexicana no, pero al final al final el lunes van a desbacear esta piscina porque vamos a ir trabajando aquí entonces ahí si quieren levantar una hoja para que sumas liguerito lo lleves aquí pero hay que sacar la mesa primero porque hay que lavarla y sacarla y después ya sacamos todo mira, ¿sabes qué podemos hacer? hay que terminar de sacar todo esto lavarlo vamos a comer y después nos venimos a bañar también a entrar a la piscina ahorita ya vamos a amarrar el pollo sí, ya gracias a Dios hay una mesa que ya la puso sí, porque ahorita ya, ya, ya gracias a Dios imagínate hubiera movido y la regamos sí, la regamos es que entre todos sí ya cuando cuando todos colaboramos ajá cuando todos se unen a las causas rápido el problema es que se andan haciendo por ahí los mares y los locos y así sí, porque mire cuando Julio estaba ahí con la Jenny no terminábamos media vez se pusieron a hacer algo terminado exacto ya imagínate que bolsas no habían ya rato ya han ido Julio estaba sin hacer nada sí, así me dijo la norma que está muy pequeño pero es que eso como que la genética es diferente porque yo le preguntaba a don Julio y que onda aquí le dije yo a don Julio y me dijo no, yo creo que les dieron revueltos y por eso es que eso no crecieron pero es que fíjense que ahorita está muy caliente el clima está demasiado caliente son delicados son muchas facturas factores está demasiado caliente porque la primera tanda no se murieron tanto ahora se murieron más porque está demasiado caliente segundo ahorita ya estaba muy gordo yo estaba muy pasado y eso es que mire si usted agarra un pollo de esos así de los que andan ahí pues ya ni se paran y los toca por bajo tienen una temperatura caliente caliente entonces dice don Julio que como tenía el agua va entonces ellos botaban el agua se metían abajo la botaban para que se mojara ahí y ahí en lo húmedo se echaban pero eso también les hace daño porque les da pulmonía entonces es complicado el pollo chelo este y es bien delicado porque no le gusta estar en la suciedad tampoco ajá pero al final que chulada de carne sacamos ahora también tremenda pechuga chula de carne tiene chula de carne chula de carne pero mira como terminan los pobres pollos como terminan ahogados casi todo el tiempo no como don Julio que en la mañana llega un rato luego llega otra vez la tarde un rato que lo más corto con este más codicella mire de cuántos pollos nosotros más chulo en la casa 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 está malito en la casa todo el tiempo pendiente miraba un triste y ya así hombre así mero así cabalito claro no pudo ponernos un ejemplo pero quien dice que las mamás son ciegas es que dice es que estamos hablando de mi no de la ismar estamos hablando pero es que si bien dice que esa rama para que se vaya recta hombre no te topa ya después que comamos vamos a venir a llenar esta piscina y a inaugurar burla ahora que siga llenando que le contó de barrio así no todavía vamos a ir a comer entonces ya nada más lo que estás diciendo a la cama siempre lo he dicho son buenos pero son bien que supervisa los pollos y como como supervisa así como no pero es que no pero no voy a cantar decirle gracias mamá gracias mamá decirle gracias ya ves viejo así como está el agua la mañana si no va a salir ahorita pero después que nosotros vayamos a dormir después va a seguir saliendo y para mañana va a estar limpio para viajar de cuerpo bonito y dijo para viajar de cuerpo bonito si no hay yo le dije porque a mí me dijo que traía dos bikinis yo le dije uno la mexicana yo le dije no me dijo así no me dijo no o sea así me dijo a veces nosotros nosotros digamos bajarlo por decir va a un cuerpo bonito ver en la playa en bikini se va a viralizar pero viejo cuando vimos a la gladis allá se recuerda ese video se hizo gran imagínese yo suelo ser sincero pero no soy tan sincero no yo no fui a mí no me ha dolido chillo yo estoy bien así a mí no me ha dolido no no me ha dolido bien pero cama usted para usted me sentí ser ofendida yo estoy ser ofendida ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? más que ya lo hubiera hecho así como nosotros dijimos pero como está miralo 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 mirave ahí esto y arriba te lo está jalando para acá para este lado y no va para allá y en cambio lo hubiera hecho de allá lo hubiera jalado de un solo para allá papá y van a ver lo que iba a pasar va dale dale lo hago yo lo hago yo lo hago yo viejo dale ahí está que lo suelte esperame quiero ver quiero ver miralo miralo ahora jalalo para aquella rama allá donde yo te dije a la alta ajá a la alta gracia ya ahí 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 le dije desde el principio desde ahí le dije al principio ahí pasa pero con cuidado no lo deje quebrar no lo deje quebrar espérate 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 suerte no lo deje quebrar mijelito porque esa rama va a ser una futura rama grande corcho viejo corcho 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 si el corcho aguada ajá es para para vaya mirar mira el chugas dale dale papá dale 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 eso 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 mero la rama esa no es para que no se quiebre para que no se quiebre no es que esa la vamos a mover papá deele dele dale dale como hombre de mañana ve un bolito y le da un machetazo ya la cortamos oiga julio lo que piensas ve no ha pagado aquel palo